Tantas maneras de medir la temperatura, pero todas se basaron en lo mismo. Los puntos de solidificación y ebullición del agua a nivel del mar. En México y la mayoría de naciones del mundo, utilizamos los grados Celsius, que van del 0 al 100, o sea, cuando se congela y evapora el agua respectivamente. No obstante, la escala Fahrenheit, que se usa en Liberia, Micronesia, Islas Marshall y Obion, Gringolandia, emplea 180 grados desde los 32 hasta los 212, lo que la hace más precisa para determinar la temperatura real. Pues sean Celsius, Fahrenheit, Rankin o Kelvin, al cambio climático le importa un pepino si no hacemos algo al respecto.